Claro, y es un asunto, por decirlo de alguna manera, inefectivo, porque siempre hemos conversado de que, con juicio o sin juicio, hablando de que se pueda caer, porque hay estos fantasmas, ¿no, Luis Fernando? Que se cae, amanecemos y ya Quispe dice, es que se cae, porque Tánchez no se cae, que por acá, que las islas marchan, y la singularidad, me gustaría que me expliques eso, ¿por qué tanto problema con la singularidad? Pero con juicio o sin juicio, Luis Fernando, el lazo está acabado, o sea, el lazo está acabado, pero aclárame ese tema de la singularidad. Ya, el tema de la singularización es un tema, a ver, aquí hay que entender que ese es un proceso de juicio político, y en los parágrafos 95, 96 y 97, La Corte Constitucional, dijo que el juicio político no puede asemejarse a un proceso penal. Dale. En un proceso penal, tú tienes que anunciar la prueba, determinando la pertinencia, la, o sea, ¿para qué voy a hacer uso de la prueba? Porque el sistema es un procedimiento oral, jurisdiccional. Acá, la ley orgánica de la función legislativa establece que hay que notificarse al presidente de la república con tres documentos. La solicitud de juicio político, el dictamen de la Corte Constitucional, y el aboco de conocimiento y la resolución de notificaciones, que contiene la resolución de notificación al presidente de la república. El presidente de la república tiene que leer la solicitud de juicio político y tiene que leer el dictamen. Ya. Y respecto de ello, tiene que presentarse. Por tanto, no hace falta una singularización, porque la Corte fue tan explícita que en el mismo dictamen determinó cuáles son los hechos que se van a, que se van a obrar en el juicio político. Pero si quedara alguna duda respecto de esto, en este plazo de diez días que concluye el domingo, los accionantes, los solicitantes, tienen la oportunidad de presentar la prueba documental. Por tanto, la prueba documental individualizada tienen los solicitantes hasta el día domingo. ¿Qué le corresponde al presidente de la república? Dar contestación a la demanda y presentar sus pruebas de descargo, porque la próxima semana cuando se aperture el proceso de evacuación de prueba, ahí es el momento donde van a poder controvertir la prueba y decir esta prueba sí vale, esta prueba no vale. Lo que pasa es que el gobierno pretende hacer creer que para que él pueda contestar el juicio político, dar contestación, se requieren la totalidad de las pruebas. Y eso, evidentemente, es nuevamente un invento del nuevo abogado de Guillermo Lazo, el señor Neira. Y también el señor Villavicencio, que termina actuando como abogado, que ya se lo... Y además, bueno, fuera como abogado. Termina asumiendo, yo lo decía sarcásticamente, las providencias de la semana anterior, que no tienen valor jurídico, hacen entrever que el señor Villavicencio es el juez de la unidad judicial penal con sede en la Asamblea Nacional. Una desubicación completa, porque está asumiendo y aplicando normas que no, que la corte le dijo que no, única y exclusivamente para dilatar el proceso, para darle tiempo y oxígeno, y sobre todo que estas argucias den paso a acciones constitucionales, que seguramente es lo que está pensando el primer mandato. Claro, y también alargar el asunto, darle oxígeno. En todo caso, hasta el domingo tienen ese chance. ¿Crees tú que lo vayan a hacer para evitarse problemas, aunque no hay por dónde perderse? Ya lo dijo Saquicela, lo dijo Veloz. ¿Pero crees tú que igual lo van a hacer para evitar estos problemas? Yo creo que el presidente de la república debe contestar al juicio político, porque los fundamentos de hecho están claros en el tema de Flopec, y debe presentar sus pruebas de descargo. Al parecer lo que hace entrever es que se le agotaron al presidente de la república los elementos para poder defenderse. Y una de las cosas donde se erradicó la estrategia del presidente de la república fue en deslegitimar temas de forma que eran subsanables, y cuando se acabó la forma, en el fondo ya está con apuros el presidente de la república. Por eso sale el señor Neira diciendo que ahora resulta que no ha renegociado, que como un contrato de arrendamiento ha existido una cláusula de renovación automática. Y el propio gobierno, y en esto quiero ser enfático, Nelson, decía que una de las ventajas fue la renegociación, pero ¿sabes cuál? Te doy una primicia ahí. Quieren volver reservada la información de la renegociación de Amazonas Tanque. Quieren volver reservada, como hicieron con la renegociación de la venta del Banco del Pacífico, como lo hicieron con los TVIs, ¿para qué? Para que blindados por la reserva, pretender con eso que no se sepa. Igual que fue la bitácora del presidente en este proceso de juicio político. Entonces, esa es la estrategia de las artimañas, de las argucias que tiene el presidente de la república, para tratar de defenderse.